El amor Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, igual machito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, igual machito florece y la soga se revienta. A caballo le dan sabana, porque está viejo y cansado. Pero no se dan de cuenta, que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le deja grana y no le hace caso a falseta. Y no le obedece a frenos ni lo paran falsas riendas. Caballo viejo, caray, ya. No, el que se merece la sabana, pues que se la den. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana, y tiene el tiempo contado. Y se va por la mañana, con su pasito apurado. A verse con su potranca, que lo tiene en barba sucao. El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad. Caballo viejo, no pueden perder la flor que le dan. Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad. Caballero viejo, no pueden perder la flor que le dan. Caballo, caballo farén en barba sucao. Caballo, caballo que le dan, con su pot Rosa, Caballo, caballo imagen y caballo que le dan, con su animación y caballa. Caballo, caballo que le dan, con supo. Caballo, caballero, caballo, caballo que se juntan. Caballo, caballo de castommeon´s, catorce. Caballo búsquなんです en el tripod pan. Gracias por ver el video.